como está mi gente estoy haciendo un videito hoy porque lo necesito hacer porque lo que estoy viendo yo es increíble jamás se podía pensar que todo esto estuviera pasando en nuestro país no es fácil ver lo que está sufriendo ahora mismo el pueblo cubano está en la calle exigiendo libertad exigiendo no comida no está exigiendo un medicamento no está exigiendo nada de eso está exigiendo libertad no cambien más las cosas estoy escuchando aquí informaciones 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 acerca que la gente lo que quiere es alimento es medicamento es dialogar dialogar con quien ya está bueno la gente está sufriendo la gente se siente mal la gente está en la calle porque necesita libertad necesita tener paz la gente en cuba no tiene paz aquí hemos hecho bastantes cosas tratando de buscar la forma de de ayudarlos en lo más que podemos yendo a la embajada yendo aquí yendo allá por hablando por aquí hablando por allá yo solamente le estoy le voy a pedir a esta a este gobierno que es un gobierno abusador porque lo que están haciendo es abusando con el pueblo están abusando están agrediendo están agrediendo no tiene nombre lo que están haciendo poniendo hasta los niños los vídeos que se están viendo aquí son aterradores en mi vida yo pensé que eso podía de vuelo porque son unos abusadores y porque si el pueblo quiere libertad y quiere un cambio pues hay que darle el cambio el pueblo quiere libertad pues libertad lo que hay que darle ya está bueno ya son 62 años que es lo que pasa acabense de ir dejen a la gente ser feliz dejen a la gente tener paz dejen a la gente poder desarrollar sus habilidades 62 años de revolución aquello se está cayendo los edificios están desbaratados los hospitales dan asco crees que la gente puede estar viendo las cosas que están viendo es increíble como ahora en estos momentos la gente están la policía represiva esa está llegando y metiéndose en las casas eso son eso es privado tú no puedes meterte en una casa sin una orden de nada además que orden si ustedes no tienen orden allí mismo ustedes están faltándole respeto a un pueblo faltando un faltándole respeto a no solamente al pueblo le están faltando respeto al mundo yo realmente lo que estoy es indignado por favor respétense y cojan yo no sé qué van a hacer pero ya ustedes lo que han hecho es mucho y esa gente que están ahí al lado de de ustedes tratando de de reprimir al pueblo esos policías la gente del partido los otros los otros metiéndose en la calle para darle gol para la gente con bates y con y con palos ¿qué es eso? ¿cómo es posible? estamos viendo camiones y camiones llegar con gente vestido civil con palos en la mano como para darle palo al pueblo ¿qué es eso? ¿de quién cojones se piensan ustedes que son? ¿quiénes son? ¿quiénes creen que son? es inadmisible esas cosas yo estoy cansado de ver esas imágenes y cada vez que veo esas imágenes lo que me dan deseo de coger y irme para mi país y ver cómo es posible que yo por lo menos coja y no sé vea cómo hacerle para que ustedes entiendan cojones que tienen que irse ya respétense la gente está suplicando por favor la gente está saliendo pacíficamente la gente está tratando de ver de qué forma logran lo que jamás en su vida han podido lograr que es que es tener dignidad porque ustedes le han quitado la dignidad a la gente yo realmente lo que estoy es indignado y soy de la gente esto es patria y vida señores esto es patria y vida tenemos que tratar de buscar de qué forma nosotros tratamos de llegar a hablar con la gente para que siga en la calle para que traten de ser libre porque ya el pueblo se cansó el pueblo ya no quiere ni que tú le des comida ni que tú le des ni cojones el pueblo lo que quiere es libertad el pueblo lo que quiere es que es que acabe ya de que ese régimen totalitario acabe de irse no, no, no es posible lo que estoy viendo yo cada día me indigno me indigno me indigno porque estoy pegado a las noticias para ver que solución hay al problema y cada vez veo las soluciones que veo que ustedes están haciendo son son de gente baja son unos bajos me pregunto ¿cómo es posible que haya gente todavía apoyando ese régimen a esos abusadores a esos terroristas porque eso es lo que son unos terroristas y me importa un bleu si la gente los amigos que tengo las familias que tengo no me quieran hablar después de este video me importa un bleu esto es patria y vida hay que respetarse cojones no más abuso con el pueblo no utilicen más los niños con un escudo y un día esa gente que están reprimiendo al pueblo van a pagar todas esas cosas y todas esas mierdas que están haciendo porque eso no es normal ya se encargará la justicia el viejo Nacho cubano este es el que soy no me pregunten más ni cojones lo que quiero es que acaben de ustedes entender que tienen que irse para la pinga dejen a mi pueblo ser libre carajo necesitamos libertad necesitamos que todo el mundo pueda ir a Cuba y a disfrutar como cubanos que somos de nuestra Cuba libre y soberana carajo soberana y libre es terrible lo que estoy viendo espero que que entiendan y que logren que ya su tiempo pasó que ya abusaron demasiado así que ahora abran el trecho carajo y dejen que la juventud se imponga y luche por un futuro mejor no más represión caos cojones es hora ya de acabar con 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 lo que están haciendo porque cada día me indigno más y cada día estoy todo el tiempo como que es lo que está pasando en mi país carajo mi país necesita respeto esto es patria y vida señores y todos los que no se han querido sumar cojones acaben de sumarse y acaben de estar al lado de nuestro pueblo al lado pegado tratando de buscar una solución y la única solución que hay para esto es libertad abajo la dictadura que viva Cuba libre estos son tiempos de definición hay que definirse carajo ya está bueno que Cuba sea todo el tiempo explotado por un por un régimen y un partido totalitario es hora de decir basta basta es enough llámense la conciencia carajo todavía lo que no se han definido y definense estamos en tiempo de definición estamos en tiempo de estar al lado de nuestro pueblo estamos en tiempo de estar tratando de buscar cómo lograr la libertad tan ansiada no más represión no más abuso policial dejen a nuestros niños en sus casas con sus madres y con su familia no lo utilicen como escudo y usted señor presidente que se hace llamar presidente que incitó a golpear a maltratar a asesinar pagará por esto no lo dude no lo dude es tiempo de que la gente menos mal que vio lo que eres capaz de hacer vas a pagar no lo dudes esto es patria y vida señores patria y vida viva Cuba libre gracias y